Lucía al parecer siéntese los de Paula, tanto que le pregunta a Miguel Tejiros que si está enamorado de ella y que qué pasó con el amor que él le juraba tener en un tiempo pasado. Y este le dice que sí, que era en su momento del amor, pero que esas cosas ya pasaron. También veremos que Sebastián le dice al doctor Avellaneda que por favor le empleo a Gaviota. Avellaneda le dice que él no quiere problemas con su familia, pero Sebastián le dice que no los va a tener porque él ya se está encargando de todo. Cuando Gaviota ya se va del hotel, su madre le dice que llame al doctor Avellaneda, pero Gaviota le dice que no, pero su madre le dice que llame, que no va a perder nada. Aunque Gaviota le dice que no quiere sentir más humillaciones, accede a llamar. Así que Gaviota lo llama al doctor Avellaneda y este le dice que sí, que tiene trabajo y que mañana mismo puede empezar.